Música Al momento de grabar este capítulo de donde se cae el show, se desconoce el nombre completo de la esposa del artista urbano, el mayor clásico. A esta señora solo se le reconoce con el nombre de Carolina. Ahora, literalmente hablando, en buen dominicano un lío pendejo le estaría costando casi la vida al mayor clásico. Porque la información que se tiene de varios medios es que la situación de este exponente urbano no es una situación de fly al catcher. No es que él llegó con unas estocadas de arma blanca y lo están atendiendo de rigor para que no se le infecte la herida y despacharlo a su casa. Al mayor clásico lo internaron y le están dando seguimiento punto a punto. Porque el nivel de este lío y de las heridas es de cuidado. No sé y ojalá no sea el caso. La situación preocupe más allá de lo ya reconocido o detectado a los médicos que le están atendiendo. Ahora bien, ¿cuál es el lío? ¿Cuál es el conflicto? La esposa de nombre Carolina ya divulgó un audio o se divulgó un audio en el cual ella revela lo que pasó. De entrada, descarta que sea un tema típico de celos o de infidelidad. Ella descarta eso. Oigan por dónde van los tiros con este tema. Según dice ella, el mayor ha estado enfrentándola físicamente durante ya varios años. Dice ella en ese audio que el artista es una persona de actitud agresiva. Que las personas que están en su entorno así lo podrían avalar, dar fe y testimonio de eso. También dice que en su caso él no le ha bajado y que, y aquí viene el tema, El lío en esta ocasión vino porque él le prohibió o le cuestionó salir con unas amigas. A lo que ella le responde a él que por qué de repente ese enseñamiento contra esas amigas, porque ya en el pasado incluso él ha compartido con ellas. Y el asunto fue escalando y escalando hasta que aquí ya no dice en ese audio el detonante, pero lo que deja ver es que la discusión escaló y parece ser que ella, buscándole la lógica a lo que ella dice, en el temor a aquel ataque o como represalia inmediata a un ataque, entonces ella le produjo las heridas en cuestión con arma blanca, que ya toda la prensa local dice que ella admite que le produjo al mayor. Esto, esto debería tener consecuencias, consecuencias legales. Ahora, vámonos a la primera reflexión, porque si usted ve que un servidor está tocando este tema, es porque acá le encontramos ese elemento que trasciende la farándula, aunque se trata de una situación delicada. Miren, ella, y aquí tenemos que irnos a lo social, ella confiesa eso y dice que le produjo las estocadas con arma blanca por un tema de que en su mente, en el esquema de ser una persona agredida, en el esquema de ser una víctima, que goza del respaldo social a condición de víctima y del respaldo legal por parte del Ministerio Público por tratarse de una mujer victimizada, ella no siente el más mínimo temor de represalia legal alguna. Yo no estoy justificándola a ella, estoy describiendo a través de un análisis, a través de una reflexión, ¿por qué esa conducta? ¿Por qué en vez de esconderse? ¿Por qué en vez de plantear un relato alterno? ¿Por qué en vez de tratar de desligarse de eso, simplemente ella lo asume de manera frontal? Porque ella tiene que tener conciencia de que una nota de voz suya por WhatsApp enviada a quien sea puede trascender como de hecho ocurrió. Y aquí esto no lo sé, pero existe la gran posibilidad de que incluso ella grabara esa nota de voz previendo precisamente que se iba a hacer pública como de hecho ha ocurrido. Lo que he narrado hasta aquí es básicamente lo que ella dice en la nota de voz que con toda seguridad ya muchos de ustedes han escuchado vía Twitter, vía WhatsApp, vía Instagram o vía YouTube. En el caso de que otro colega haya colgado la conversación. Entonces, señores, ese tiro va por ahí. Pero lo otro que nos tiene que quedar a quienes tenemos vida en pareja es hacer conciencia de que las discusiones, yo no diría evitarlas porque somos seres humanos, tenemos desacuerdos, no. Pero sí tratar de llevarlas con sabiduría, enfrentarlas pero teniendo paciencia y tratando de aminorar la carga de emociones irascibles para no estallar y que en medio de ese calor del momento, una de las dos partes recurra a la violencia. Porque que una discusión, por el hecho de que si tú puedes o no y o debes salir con una amiga, termine en un tema de estocadas de arma blanca que comprometa la integridad física de una persona, a un punto tal de que se vea en la esquina que la vida peligra, eso es demasiado. O sea, una discusión de un junte con unas amigas deviene en eso, eso es demasiado, señores. No veamos esto como algo aislado, no lo veamos como algo peculiar que le pasó al artista el mayor clásico, no. Eso también nos puede pasar a nosotros y nos invita a que cuando estemos en medio de una discusión, al menos una de las partes, trate de abordar las cosas de manera templada, de manera sosegada. Yo no estoy aquí ahora siendo coach de pareja, no, no, no. Que cuando uno lee estas cosas, uno tiene que hacer el ejercicio de colocarse en la piel del otro y decirse, pero ven acá, ¿y qué fue lo que originó esta discusión? Pero ven acá, pero, ¿y fue esto? Pero no me puede pasar a mí también. O sea, usted no puede imaginar como que esos son casos que le pasó a fulano, que le pasó a Juancito Pérez, no, no, no. También te puede pasar a ti. Ahora, es interesante lo que se le plantea a la justicia dominicana con este caso, porque ella ya admitió ser la autora de, se perfila como una víctima, o quizás como una persona que actuó en defensa propia. No sé cómo el Ministerio Público va a abordar este tema. Y si al menos en este caso puntual, la víctima en efecto es el mayor clásico como a simple vista se infiere que ha de ser. Ahora, escuchen esto que voy a decir y me voy a adelantar a los hechos. Si el Ministerio Público le da un manejo unilateral a este caso, en el cual ella termine siendo la víctima sí o sí, estamos ante el presagio social de que en lo adelante otras tantas féminas en nuestro país van a optar por este tipo de conducta. A sabiendas ya de que a nivel jurídico, a nivel de justicia, van a estar totalmente respaldadas. Y la primera consecuencia que vendrá después de esto será entonces el hecho de que muchas féminas, muchas mujeres, no sabrán calibrar su respuesta. Y la misma será exageradamente sobredimensionada porque nadie tiene control de eso. En el momento que una mujer siente o percibe que la justicia está de su lado en una acción que ella infiere para sí, que es en defensa propia, el nivel de respuesta que ella va a dar no lo puede calibrar ni ella misma. Y ese caso se pudiera repetir de fémina en fémina. Por eso es que el caso del mayor clásico trasciende el ambiente doméstico, trasciende el ambiente de la simple farándula. Por un lado, lo que tenemos que aprender nosotros de cara a nuestra vida en pareja y por el otro lado, señores, por el otro, el precedente social que se va a crear con este caso. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel señores les recuerdo que tenemos la quinta pata suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo José Maracayo Fernando González Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos pero para que sepan de qué va la quinta pata acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube bueno ustedes saben que yo no a mí no me gusta mucho la música urbana realmente dos o tres canciones acepto que sí me gustan mucho eso es verdad hay una de bullying que me gusta mucho etcétera pero a propósito de eso hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana boricua 69 grabando ¿Quién es? ¿Qué ignorancia somos? un rapero que utiliza su pelo que se caracteriza por tener cabello de color él tiene otro nombre ah ese que tiene vaina de hierro que estaba con Yaeli de hierro no de diamantes ese que estaba con Yaeli que ahora mismo acaba de hacer no pero él le dice otro nombre otro nombre 69 Tekashi 69 Tekashi pero verón que es todo eso Tekashi de hecho él no tiene tatuado Tekashi no tiene tatuado Tekashi tiene todo siempre 69 habla para tu mis ok entonces bueno eso grabó Yaelin con él un tema que está muy pegado ahora pero la semana de arriba estaba aquí el famoso Peso Pluma el cantante mexicano que canta corridos tumbao estaba grabando en la romana un tema con el alfa el alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados Peso Pluma está en el número uno es un freco si es un freco no un freco y no habla mierda comparándose con Luis Miguel si si no pero un tema que tumbó en Spotify si o sea él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó porque lo tumbó en Spotify pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords entrando ahora por eso le daría que asúmale a Luis Miguel su trayectoria tiene que darle vergüenza el midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde está loco está loco está loco pero está bien parte del show pero bueno viene el caso porque sabemos que Peso Pluma está en este género subgénero porque el verdadero género es el corrido y este se deriva el corrido tumbado se deriva del corrido y grabó un tema con el alfa que insisto a mí no me gusta tanto pero cuando escuché el tema está muy pegajoso está muy bueno y se va a pegar mucho en México oye lo que te voy a decir se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos y el alfa se monta en eso va a recoger él empieza a decir términos como morra este güey o sea empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano obviamente le gusta esto tiene algo que ver con el chombo sí claro tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué él corrió tumbado el chombo voy a explicar un poquito quién es el chombo el chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave es una voz donde realmente hay una ¿cómo se dice esto? hay una es panameño es panameño no es dominicano no dominicano no yo juraba yo juraba que era dominicano no es panameño yo juraba que era dominicano porque los videos también que yo he visto él defiende mucho República Dominicana y habla de merengue y habla de bachata pero juraba su relación con la música urbana yo juraba que era dominicano mira estaba en un error porque para mí era dominicano hasta la forma de hablar también aunque él utiliza cuando hace sus videos un acento neutral no no bueno porque pareciera que se le nota el panameño hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene pero él hace videos de muchísimas cosas te digo analiza bachata merengue ha hecho videos de boleros ahora está analizando o haciendo un recuento digamos de dónde viene el corrido etcétera entonces en este video que yo acabo de ver él explica un poco lo que es el origen del género el corrido pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido y no se han puesto muy de acuerdo no hay digamos evidencia real de cómo surge con qué influencia surge el corrido pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente y es que el corrido surge un poquito antes de 1910 como 20 años antes de 1910 1890 por ahí antes de la revolución mexicana como una expresión irreverente como una expresión de protesta de la gente rural recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz que fue gobernante por cerca de 32 años Amado y odiado Sí, amado y odiado obviamente esta dictadura que duró cerca de 30 años había ciertas represiones había todo lo que una dictadura hay en las sociedades entonces la sociedad rural que en su mayoría el país o México era muy rural ¡Gracias!